Y en las noches yo te sueño, la cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos, allá no sé qué hacer ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me dejaste llorando, tú te vas bien, allá no sé qué hacer Y en las noches yo te sueño, la cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos, allá no sé qué hacer ¡Cara! Dime, dime corazón ¿Por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui poca cosa para ti ¿Dueles saber? Que te burlaste de mí Sí, 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 es así Tú te burlabas solo de mí Sí, 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 es así Tú te burlabas solo de mí Dime, ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas sin pecado? Pues solo amarte Aún ya hagas Zapatitos Dime por qué te vas Dime por qué me dejas, amor No te vayas, corazón No puedo revivir sin tu amor Dime por qué te vas Dime por qué me dejas, amor No te vayas, corazón No puedo revivir sin tu amor Y otra vez Vuelve Con más sabor Seguido Hoy tenemos que hablar Para sincerarnos Lo de nuestro amor Que es lo que ha pasado Falso corazón Si tú vienes a mí A volarte de mí Vete, vete nomás Y no vuelvas jamás Y si vienes a mí A reírte de mí Así no conquistas A mi corazón Y nos vamos Zapateando Con cero Sá, 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 sá Sá, 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 sá Sá, sá, sá